Siento una ola de calor A veces se confunde el corazón Pero no es el caso Vamos paso a paso Rezo de tus besos Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos vale el tiempo Ay, 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 ay Debajo de la luna y encima de mí Recorriendo tus curvas Vamos enfrente Ganas de comerte Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando entramos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Se nos para el tiempo Ay, 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 ay Se siente a flor de piel Igual te puedo ver El cuarto mojado Vamos a inundar el hotel Encima Súbeteme encima 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 Ñana, nos vemos Volvemos al clima Lo hacemos encima del Vence Se vino again Está oscuro, ma, y no nos ven Ex, ex, ex Hago olvidar de su ex, ex, ex Liberamos al estrés Volvemos a la habitación Me lleva a la perdición Me lleva a la perdición Cuando se apaga la luz Y se pones enfrente Ganas de comerte Sobran en mi cuerpo Cuando estamos en el mundo Qué rico que se siente Poseo tu mente Cuando estoy ahí, 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 ahí Estamos bajo el efecto Todo parece perfecto Contigo me conecto Como con nadie más Estamos bajo el efecto Cuando lo hacemos lento Si era para el tiempo Ay, 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 ay Si es, sin Si es... Si es, sin Si es, sin Si es, sin Si es, sin